La carrera, describe la carrera, como estuvieron platicadas, que por ahí tuvo algunos, incluso algunos problemas técnicos. Sí, me siento muy contento porque pues se logró la medalla de oro, fascinó la marca que andábamos buscando, pero pues este es un proceso y poco a poco, no fue una carrera técnica como la había estado haciendo, pero pues salimos a buscar el primer lugar y pues se logró. ¿Qué es lo que viene para Pedro y a quién le dedica esta medalla de oro? Eh, viene pues seguir buscando lo que es la marca para los Juegos Panamericanos. ¿Qué es de? Eh, 14, eh, 13.85 y mi marca es 13.89. ¿Y a quién le dedica la carrera? La carrera se la dedico a toda mi familia, a mi entrenador, a mi novia, a todos mis amigos que me han estado apoyando.